Continúa el proceso de legalización de tierras en la provincia de Morona, Santiago. En esta ocasión, el viernes 8 de junio, 161 familias de los cantones de Limón y Danza, Sucu, Atigüín, Zahuamboy y Morona, se beneficiaron con la entrega de sus títulos de propiedad, entregados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Agricultura y Pesca Magap. La meta para este año es entregar mil títulos para legalizar la tenencia de la tierra. Dejar de ser posesionarios y ser titulares de sus tierras es un paso que es importante porque eso nos permite llegar a otros beneficios que ofrece este gobierno de la Revolución Ciudadana, como son bonos de la vivienda, trabajo con acreditaciones con el mismo Ministerio de Agricultura, créditos del Banco del Fomento. En el 2014, el Magap legalizó 1.200 títulos de tierra y en este año ya suman 300 los títulos entregados. El proyecto de legalización masiva de tierra tiene plazo hasta el 2017 y el propósito es superar los problemas ocasionados por la tenencia de la tierra y su mala distribución. Hay problemas de conflictos de tierras que lo llamamos y tenemos un equipo de mediación, sobre todo por todos estos procesos, pero cuando entramos a un proceso de legalización significa que tanto el colindante, porque el equipo tiene que trasladarse al sitio y tiene que estar el colindante totalmente de acuerdo con los límites del terreno, entonces a posterior se evita conflictos. Rafael Rivalleneira al fin logró legalizar tres hectáreas de sus tierras. Ahora dice sentirse más seguro para continuar cultivando pasto para su proyecto de ganadería. Él también piensa en el acceso a nuevos beneficios por parte del Estado. Con este título tal vez es una facilidad que me puedo tener para poder hacer préstamos o invertir un poco en proyectos que yo puedo pensar para mejorar el terreno, o sea mi lugar. Para que este proceso se lleve adelante el Ministerio de Agricultura, invierte 400 mil dólares en la contratación de técnicos, mientras que a los beneficiarios no les cuesta nada para obtener sus títulos. Robinson Rodríguez y Nunca Ecuador TV, su televisión pública.